Música Quisiera no decirte mas, hasta mañana Quisiera amanecer contigo, entre tu cama Y tu sobre mi pecho, como almohada Cansada del amor, y trasnochada Es un amor, divino Es un amor, callado El otro, el de mis hijos El de mi amor, sagrado Pero como renuncio a su amor Como renuncio, pero como renuncio a su amor Si no me sigue nada Pero como renuncio a su amor Como renuncio, pero como renuncio a su amor Si es tan divina en la cama Cupido infiel Me has clavado tu flecha Cupido infiel Me has clavado tu flecha Te equivocaste Tengo mi vida hecha Te equivocaste Tengo mi vida hecha Quisiera amarte mas, pero no puedo Quisiera enemigo Quisiera amarte yo Mi vida entera Música Quisiera apretar mi vida Quisiera a vivir solo Música Para ti Muy solo, solo Que no me compartieras Pero como renuncio a su amor Música Como renuncio Pero como renuncio a su amor Si no me exige nada Pero como renuncio a su amor Como renuncio Pero como renuncio a su amor Si no me exige nada Pero como renuncio a su amor Como renuncio Pero como renuncio a su amor Es tan divina en la cama Pero como renuncio a su amor